Llegó el gigante Tren de más mambo que ayer Mi público me está llamando Y dicen que soy el mejor Me quieren mi dominicano Europa y allá en Nueva York Y voy a arrolla otra vez Y mi mambo te daré Y no volveré a caer Tren de más mambo que ayer Tren de más mambo que ayer Llegó el gigante del mambo Nelson de la olla Cabana funciona Que sazón que tiene orégano Y ahora Cómo nos desengurruñaremos Oye Sanchez Récord Seré más gigante que King Kong ¡Entra la olla! Y voy a arrolla otra vez Y mi mambo te daré Y no volveré a caer Tendré más mambo que ayer Tendré más mambo que ayer Carlos Abreu Esto era lo que ellos querían hacer Pero no sabían cómo No van lejos de adelante Si atrás vengo yo El gigante El gigante del mambo Como llaman ahora Vengo de la línea Vengo de la línea Y voy a arrolla otra vez Y mi mambo te daré Y no volveré a caer Tendré más mambo que ayer 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 Atrás, atrás Paso a focar Més en la olla